Ya hay en el oasis triángulos amorosos. Triángulo no sé. O hay cuadrados amorosos. Seguro cuadrados y rectángulos. Y rectángulos. Definitivamente. Veo eso. Ves hombres compitiendo por la misma mujer. Veo como cinco compitiendo por la misma mujer. Cinco personas compitiendo por una mujer. Yo sí me sentí un poco mal, la verdad. Porque me habían dicho ya quiero que seas mi pareja en el juego. ¿Sí? ¿Quién? Silverio. ¿Te dijo? Sí. Pero, ¿y qué te hizo no escogerlo a él como que? O sea, yo tengo, soy una mujer muy intuitiva. Mi intuición, y trato de escucharla mucho porque hay veces que no la he escuchado y me arrepiento después. Y ya mi intuición me lo había dicho y yo, ya sabes. Ya. Tendría que haberla escuchado. Entonces, esta es una de las veces que voy a seguir mi intuición. Claro. O sea, no me importa nada. Y me cae muy bien. ¿Y él no te dijo nada? ¿Lo conoces de antes de aquí? ¿Lo conociste aquí? No, o sea, se abrió mucho conmigo y me dijo cosas lindas y todo, ¿no? Pero, no sé. Ya. Me latió otra cosa. Ya. Yo viví casi dos años con mi expareja. ¿Allá, en Puerto Rico? Sí, yo me comprometí todo y estuve comprometido. ¿Cómo crees? Ah, sí de joven, sí. Y me dice un mister. Ah. O sea, tenía anillo. Pero me dice esto. En verdad, pues no me lo he quitado ni nada porque lo veo como un aprendizaje. Claro, ¿y no se casaron? No, no. ¿Y qué pasó? Ah, no funcionó. Cambió. Ella cambió completamente. Y total, terminó dejándome ella. Tú te das cuenta, ¿me entiendes? Cuando alguien ya no está para ti. ¿Va al cien? ¿Era celosa o qué? No, 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 no. ¿Te puso el corazón? No, tampoco. O sea, por ejemplo, la noche que nos dejamos, yo casi, a mí casi me rompen el cuello. Le escribo como que estoy camino al hospital, por si acaso, para que sepa. Y me llama para saber cómo estoy, qué sé yo. Y quién diablo, estando comprometido, te pregunta, ¿voy al hospital o lo sigo a hacerme el pelo? No. Ajá. Y pues yo le dije, no, tranquila, sigo a hacerte el pelo, qué sé yo. Y encima se fue a hacer el pelo. O sea, y nunca fue al hospital. Nunca. Yo creí que te iba a escoger la... A mí, fíjate, a mí me... Yo creí que te iba a escoger... Es que, es que, ellas me dijeron que, que ella me quería escoger, pero que estaba, ella y Dina hablaron y que entonces, pues, quedaron en que Dina me escogía. Sí, me querían escoger como cinco mujeres. Y yo me quedé como que, guau, no me lo esperaba, porque como aquí están todos los otros hombres encima de todas las mujeres, pues, dije, pues, a lo mejor los van a escoger a ellos, porque están, me entiendes, súper encima de ellas. Haciendo ahí su labor. Ajá. Este, como que yo estoy en la mía, como voy a ir cool con todo el mundo, pero tampoco estoy como que todo el tiempo encima de una y de la otra. Este, pero sí, porque estaba puertorriqueño también, me quería escoger. Ah, sí, 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 me dijo. Argentina, la cubana, y tú que me escogiste, y quién sabe, si alguien va, no sé. Pero sí, qué duro, qué duro. ¡Bien! Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!